Yo creo que en España lo estamos haciendo tan bien muy bien. Yo veo algunas televisiones internacionales habitualmente, veo muchas alemanas y veo inglesas y americanas, por supuesto, y antes estábamos muy acomplejados porque pensábamos que lo mejor está fuera, hablando de televisión, en este caso, está bastante cerca de uno de los mejores medios americados, son científicos buenísimos, no está a casa, sino en general en España, y se hacen médicos, es un lujazo, un auténtico lujazo, donde hay firmas y editoriales buenísimos, y donde hay unos investigadores buenísimos, y donde se hacen las películas de opinión fantásticas, y yo creo que no tenemos nada que envidiar, y creo que los complejos que hemos podido tener hace muchos años se han ido olvidando.